Bien, es momento de irnos por la Libre, Nacho Cortés, gusto en saludarte, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenos días, auditorio. Por la visita del señor presidente se dio a Estados Unidos. Es el primer viaje que hace hacia el extranjero, ya como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Un mensaje bastante sobrio, pero bastante serio, y en donde se quisieron hacer desde luego lo que son Estados Unidos y México, desde aquel Benito Juárez, Abraham Lincoln, en donde Roosevelt también, y luego el señor Cárdenas y ahora Trump y Andrés Manuel López Obrador. Me parece que su mensaje fue sobrio, certero, sencillo, suave, sin ningún intento de provocación ni de uno ni de otro lado, pero sí dejando totalmente firme lo que es el país, en el sentido de que no se ha metido con nosotros, no nos han tratado mal, y esperemos que esto sea la constante. Si se va a elegir o no, Trump, eso es otra cosa, es otra situación, pero por lo menos creo que quedaron ya las bases ahí perfectamente establecidas en ese sentido. Lo lamentable es que se hicieron o se siguen haciendo las cosas de tal manera en la derecha que es terrible. Se hace un video en donde el señor presidente es recibido, no por manifestantes, como lo dijo Aristegui, sino lo hizo por simpatizantes. Después tiene que salir a decir que hubo un equívoco, sí, pero hasta después. Y realmente hubo el equívoco, el equívoco por el equívoco, o fue un equívoco a propósito, quién sabe, no sé. Y así también la edición del video en donde en lugar de los vítores hacia el señor presidente se escuchaban los silbidos. Hay una serie de ediciones y una guerra sucia bastante terrible que se está haciendo con el señor presidente. Y eso me parece que no abona en lo absoluto, en lo absoluto hacia lo que es un plan de concordia en esta situación en la cual estamos padeciendo con la pandemia. La situación que se vive es difícil, es compleja, y no puede ser hecha la situación del ataque de la derecha golpista, no puede seguir haciéndose en base a mentiras. Esto, lo único que está logrando es que el señor presidente pues tenga algunos distractores que en este momento lo más importante es salvar al país en esta situación económica que se está dando. En fin, creemos que esta derecha y sus aliados, por no decir otra cosa, y sus aliados, por no decir sus cómplices, sigan por ese camino que no es por bien del país. Ojalá y que se entienda que en este momento lo más importante es sacar adelante la economía nacional, seguir con el trabajo. Y ellos están pidiendo, desde luego, que las obras se eliminen. Eso piden ellos, y no más les quiero decir. Y entonces los empleos que está dando, que terminen siendo dádivas únicamente, que terminen convirtiéndose en despensa, y que al final del cuento volteemos y nos demos cuenta de que no hay ninguna obra, las obras que están haciendo son para bien del país, que ya están generando empleos en este momento y que generarán muchísimos más cuando ya estén en pie. Ojalá y se entienda que lo más importante ahora es trabajar unidos. Y si van a hacer las críticas, que las hagan en apego a la verdad, y no únicamente como lo están haciendo ustedes en este momento, en base a mentiras, en base a calumnias. Al final, señores, esa piel de oveja que les quiere cubrir, al final las orejas se siguen enseñando. En fin, como siempre, vámonos y vámonos por la libre. Muy buenos días. Bien, gracias, estimado Nacho.